Muy buenas noches, bienvenidos a la primera sección del pronóstico del tiempo y lo invito a que veamos la imagen de satélite que nos muestra que tenemos una amplia línea de vaguada extendida desde el noroeste del país, pasando por la Sierra Madre Occidental hasta llegar al centro del territorio mexicano, generando gran aporte de humedad proveniente del océano pacífico, desarrollando nublados a lo largo de todo su eje, elevando la probabilidad de precipitación desde un 70 hasta un 85 por ciento. Estas lluvias serían de moderadas a fuertes, acompañada de actividad eléctrica, principalmente para el centro del suelo mexicano, desarrollando nubosidad con gran probabilidad de tormentas eléctricas, principalmente para la noche. Y hay una segunda línea de chubascos desarrollando actividad convectiva en toda esta zona y una amplia zona de inestabilidad, generando lluvias de moderadas a fuertes, con poca probabilidad de que estén acompañadas de actividad eléctrica. Y hay una circulación anticiclónica afectando a todo la mesa norte del territorio nacional, generando temperaturas de calurosas a muy calurosas, ocasionando un cielo totalmente despejado y teniendo sensaciones térmicas elevadas gracias a la canícula. Posteriormente, en el siguiente mapa le voy a mostrar más a detalle acerca de la nueva onda tropical, que es la número 12 y su ingreso al territorio nacional. En la siguiente imagen le voy a mostrar acerca de su trayectoria, que se espera que en estos momentos está frente a las costas de Quintana Roo para las próximas 24 horas. Se espera que ya ingrese al territorio nacional, desplazándose hacia el oeste a una velocidad moderada, pasando por toda esta zona del suelo mexicano hasta llegar al centro y afectando con lluvias de moderadas a fuertes, con actividad convectiva, desarrollando nubosidad. Todo lo que está marcado con naranja son las áreas que se pueden presentar lluvias de moderadas a fuertes y lo que está marcado con rojo es donde se estará afectando las lluvias de fuertes a intensas con una leve intensidad de hasta actividad eléctrica. Tenemos esta línea de vaguada que les había comentado anteriormente que estará desarrollando lluvias de fuertes a intensas. Este es el momento indicado de que felicitemos con mucho entusiasmo a nuestros amigos de la Universidad del Noreste que cumplen 40 años de brindar la mejor educación. Muchas felicidades a nuestros amigos de la Universidad del Noreste y también quiero felicitar a todo el territorio nacional que nos sintoniza por todo, que nos sintoniza por el canal 628 Local News. Ahora veamos el termómetro mínimo de todo el suelo mexicano iniciando con nuestro puerto con 25 grados centígrados para el noroeste. Tenemos una temperatura que estará alcanzando entre los 23 y 25 grados centígrados. Para la zona central tendremos una temperatura como mínima entre los 13 y 16 grados centígrados para la Perla Tapatía. Para el sur sureste mexicano y la península yucateca la temperatura mínima estará alcanzando entre los 16, 23 y hasta 24 grados centígrados. Para el noroeste mexicano la temperatura estará oscilando entre los 18, 25, 24 y hasta 26 grados como mínima para Hermosillo. Ahora veamos el termómetro máximo para todo el suelo mexicano que tenemos para nuestro puerto como máxima de 34 grados centígrados. Cabe aclarar que las sensaciones térmicas han estado manteniendo más elevadas en nuestra zona conurbada como el día de hoy que tuvimos una temperatura de 34 grados centígrados con una sensación térmica de hasta 39 grados centígrados. Tome sus precauciones para el noroeste mexicano la temperatura estará oscilando entre los 37 y 36 grados centígrados. Para la zona central la temperatura como máxima estará oscilando entre los 29, 23 y hasta 27 grados centígrados para Guadalajara. Para el sur sureste mexicano estará oscilando entre los 29 y 31 y 34 grados centígrados. Para Villahermosa, para el noroeste estará oscilando la temperatura máxima entre los 33, 37 y hasta 38 grados para Hermosillo. ¿Quieres saber cómo se va a presentar el tiempo en los próximos tres días en nuestra zona conurbada? No se pierda la segunda sección del pronóstico del tiempo. Yo soy Marce Launda y continuamos con más información aquí en Punto de Vista. Muy buenas noches, ya estamos en la segunda sección del pronóstico del tiempo y vamos con la información con respecto a las condiciones actuales que se están presentando en el puerto. La temperatura está alcanzando los 29 grados centígrados, la humedad relativa el 73%, el punto de rocío 26 grados centígrados y unas olas con una altura de 2 a 4 pies. Tenemos un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcación. Los vientos provienen del este sureste a una velocidad de 25 a 35 kilómetros por hora. La presión atmosférica está ligeramente disminuida en 1010.6 milibares. El día de mañana el sol saldrá a las 6 con 19 minutos. Ahora veamos el mapa de Tamaulipas y las temperaturas que se están presentando al momento. Con Matamoros 30 grados centígrados, igualmente 30 grados para Bronsville, 32 para Reynosa, 33 para Macalén y 37 para Nuevo Laredo. Para la zona central Tamaulipas tenemos 31 grados centígrados para La Pesca, Victoria y Mante y 29 grados centígrados para Tampico y para Panuco. Ahora veamos el tiempo que se va a estar presentando los próximos tres días en nuestra zona conurbada. Iniciando con el miércoles, jueves y viernes, que la temperatura estará alcanzando entre los 34 hasta 31 grados centígrados para el día viernes. Como podrán observar, va decayendo la temperatura máxima y la temperatura mínima se mantiene estable en los 25 grados centígrados. La probabilidad de precipitación se mantiene para los próximos dos días en 40% y para el próximo viernes disminuye ligeramente a un 30%. Cabe aclarar que estas lluvias serían moderadas a ligeras con intervalos de chubascos, principalmente en la noche, que es cuando más se presenta humedad en nuestra zona conurbada. Yo soy Marcela Aúnda, te deseo una excelente noche y te recuerdo que todo está en ti. Tú decides con qué ojos ver el mundo y continuamos con mucha más información aquí en Punto de Vista.